Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Y bien, esta vez tal cual lo dicen, el título traigo para ustedes leer o no leer las cuatro estaciones de Stephen King. Otro libro del mismo autor que ya tenía bastante tiempo guardado en espera de ser leído, junto con Duma que yo creo que ambos libros ya tenía bastante tiempo que los tenía guardados, hasta que también opté por leer las cuatro estaciones. A diferencia de Duma que en su momento no me llamaba la atención, las cuatro estaciones sí, pero estaba esperando un momento en especial para leerlo y pues llegó su momento. Y pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de qué nos habla las cuatro estaciones. Así que pasemos a ello. Y bien, en las cuatro estaciones vamos a encontrar lo que son cuatro historias que cada una representan las cuatro estaciones. Lo que es primavera, verano, otoño e invierno. Entonces voy a empezar a comentarles cada una de ellas y al final les diré cuál fue la que más me gustó y cuál fue la que menos, ¿no? Entonces empecemos primero con la primera. Comencemos entonces con la primavera. En este caso es Esperanza, primavera eterna. Y el relato que se nos trae aquí es Rita Hayward y la redención de Shawshank, que es el primer relato que les voy a contar de qué nos habla. En esta historia nos vamos a situar en la época de 1948 en la penitenciaría de Shawshank. Es Red el que nos va a empezar a narrar esta historia, el cual es un hombre que se encarga de conseguir toda clase de artículos a los presos. Aquí están acostumbrados a que la mayoría de las personas van a pasar una larga condena. Entonces él empieza a platicarnos eso, lo que ha sido su experiencia para él ir consiguiendo ciertos artículos. Pero lo importante va a ser que nos empiece a contar la historia de Andy Dufresneau, el cual es un hombre que fue condenado por haber asesinado a su esposa. Y es que Andy Dufresneau era muy importante, al menos en lo que se dedicaba a él. Trabajaba en un banco, ayudaba mucho en todas estas cuestiones de finanzas a sus clientes. Y él mismo nos va a ir narrando que era muy bueno haciendo trabajo, pero no era buen esposo. Entonces en determinado momento Andy le paga unas clases a su esposa y la esposa termina teniendo amoríos con el que vendría siendo su entrenador. Creo que es de algún tipo de deporte. Andy se termina enterando de esto y cierto día decide ir a enfrentarlo. Se queda fuera de una cabaña donde su esposa está con su amante. Lleva un arma consigo Andy, pero decide mejor no hacer nada. Porque empieza a tomar, él mismo reconoce que le hace mucho daño tomar. Entonces después de ponerse borracho decide que lo mejor es que se va a regresar a su casa. Tira el arma y se queda dormido. Pero lamentablemente al día siguiente se encuentran que tanto su esposa como el amante fueron asesinados. Y el único a quien terminan culpando es a Andy. Porque hay una serie de pruebas que lo incriminan a él. Las marcas de su rueda de su vehículo. El que compra una pistola. El que estuviera ahí en ese momento. Entonces todo lo incriminan. Además en el juicio Andy se muestra lo que terminan diciendo todos los del jurado. Que lo ven muy frío. Es una persona que para hablar es muy diplomático. Puede ser un poco serio. Y por eso terminan creyendo que es una persona que es tan fría. Que no tiene el menor remordimiento de lo que terminó haciendo. Y pues terminan condenando a cadena perpetua a Andy Dufres. Y entonces así básicamente Red nos va a ir contando lo que fue la experiencia de haber tratado con Andy Dufres. Nos va a contar de la primera vez que se interactó con este de Andy. Que fue lo primero que le pidió. Lo cual le termina pidiendo es un martillo muy pequeñito. Y Andy le explica que es porque le gusta tallar piedras. Entonces por eso es que le pide este tipo martillito un chiquito. En un principio Red le dice que porque no sabe si es un arma peligrosa o que luego lo va a ocupar para escapar. Le cobra un poco más caro porque no saben si que es. Pero en cuanto le llega el martillo a manos Red se queda sorprendido. Y pues se da cuenta de que es imposible que logre escapar con ese martillito. Porque lo tomaría muchos 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 años. Y además claro no podría atacar a alguien con eso. Entonces le da risa. Y más adelante volverá a pedirle más cosas. E igual aquí nos va a ir contando como va a ser sus experiencias. Su experiencia de Andy Dufres con otros presos. Nos va a contar una serie de situaciones que va a tener con unos que van a terminar a empezar a acosarlo. Porque son un grupo de hombres que le llaman las hermanas. Que le echan el ojo a Andy. Y pues quieren terminar violándolo. Y pues tendrán que ver que es lo que pasa aquí. Si terminan logramos su cometido o no. Y pues lo interesante también de la historia es de que se nos va a ir narrando como Andy Dufres va a ir destacando en lo que es esta prisión. Es un hombre muy culto. Le mucho se gana a favore de ciertas personas en este caso del capitán Hadley. El cual era conocido como el más brutal de todos los guardias. Lo ayuda, lo asesora con una cuestión de sus finanzas. Porque su hermano parece que le heredó cantidad de dinero al fallecer. Entonces el capitán está molesto porque dice que el dinero se lo van a quitar los impuestos. Y que pues no va a quedarse casi con nada. Andy le resuelve esto a cambio de unas cosas que le ofrece. Entonces está a punto de que el capitán este casi lo medio lo mate. Porque la verdad es un hombre muy muy agresivo. Pero logra ganarse el favor de él. Y a raíz de ahí es que va a empezar Andy a ir mejorando. El alcalde Norton que es el encargado de la prisión verá en Andy un potencial el cual decidirá aprovechar al más. Y pues además de eso obviamente también vamos a ver lo que es para Andy pasar todos estos años. Porque realmente Andy no es culpable de lo que sucedió. Entonces es algo que vamos a ver que es lo que para él es afrontarse a esta pena tan grande que le terminaron dando. Y que es lo que pasará con el pasar de los años con Andy Dufresne. Y es lo que les voy a contar de la primera historia porque no les quiero dar más spoilers. Entonces ahora voy a pasar a contarles de que nos habla el segundo relato. Y bien el segundo eso es en el verano el cual se llama verano de corrupción. Y el relato se llama alumno aventajado. Aquí vamos a conocer la historia o vamos a empezar a entrarnos a esta historia a través de Todd Boulder. Es un chico de 13 años el cual se nos describe que es el típico americano perfecto, rubio, atractivo, con todo un futuro por delante, prometedor, con un estupendo alumno. Al grado de que logra siempre, logra sus objetivos que por eso le dicen alumno aventajado. Porque es un alumno brillante. Pero dentro de toda esa disque perfección que aparenta Todd hay algo oscuro que habita dentro de él. Y es que Todd ha descubierto que uno de sus vecinos es un antiguo nazi que al parecer se está escondiendo de todo lo que hizo. Y está en el mismo vecindario donde vive. Entonces dicho de ella que ya todo está seguro de lo que realmente es, de quien realmente es este señor, decide ir a verlo directamente a su casa. No toca, el anciano abre la puerta, tiene una inscripción en su puerta que dice que no recibe a compradores religiosos, etc. Entonces ve al niño y lo veo como cualquier otra persona y no lo quiere atender. Pero el niño enseguida le habla y le dice su verdadero nombre, ¿no? Por lo que provoca que el anciano se quede paralizado y sorprendido y empieza a decirle que ese no es su nombre. Entonces llega un momento en el que para que pueda pasar el niño adentro, porque el niño dice que quiere pasar a hablar con él. El anciano amenaza con hablar a la policía, pero pues el niño le dice que lo haga, que no tiene ningún problema. Y pues el anciano decide dejarlo pasar, ¿no? Para aclararle ahora sí que dentro de la casa que no es quien dice ser el niño, ¿no? Entonces el anciano le dice que no, que está equivocado, que no es esa persona, de que él es americano. Y le empieza a explicar que vivió mucho, que nació en Alemania y que sufrió mucho y de que llegó a América y que puede votar, etc., etc., ¿no? Pero el niño no le cree, le empieza a hablar sobre datos que tiene, le dice sobre cómo averiguó que es él realmente, que hay registros de sus huellas de este señor. Entonces él las tiene, las cotejó, él mismo le confiesa que sacó varias huellas del buzón del viejito y de otras partes de la casa, juntando en total yo creo que son 16 huellas y que le piden como requisito a la policía que sean 8, entonces dice que tiene más. Entonces llega un momento en el que el anciano se desespera y le dice que ya está cansado y que no lo va a escuchar más y que va a hablar a la policía. Y cuando ya agarra el teléfono y está dispuesto a marcarlo, tiene que dejarlo a un lado porque se dio cuenta de que solamente un chico, así lo dice un chico, acaba de descubrir su verdadera identidad. Y pues inevitablemente el anciano cree que lo que quiere el chico es extorsionarlo. Entonces empieza a decirle que vea su casa, que no tiene ni que caerse muerto y que no espere mucho, ¿no? Pero Todd le dice que en parte sí tiene razón y en parte no, de que sí quiere extorsionarlo pero no por dinero. Lo que Todd quiere que este de Kurt Dusander le dé a cambio de su silencio es que le cuente a detalle todo lo que ocurrió en el holocausto con los judíos. Todd quiere saber a detalle todo lo que se hizo con los judíos. Lo que no cuentan los libros de historia le dice, quiere que le dé a detalle cómo los mataban, cómo los masacraban, cómo experimentaban con ellos, todo lo que les hicieron. El hombre queda tan sorprendido que le dice que es un monstruo, ¿no? De que le sorprende ver eso y pues empiezan a discutir porque el niño también dice que es un monstruo. Pero pues al final de cuentas no le queda nada a este pobre anciano que cederá las peticiones del niño y empieza a contarle todo lo que quiere saber. Porque lo que quiere el niño es satisfacer su humor, quiere saber qué es lo que pasa. Y pues así vamos a ir viendo cómo pasan los meses mientras este señor le va contando lo que hacían con los judíos, cómo experimentaban con ellos, cómo los maltrataban, cómo los mataban, todo. Van ocurriendo ciertos cambios tanto en el niño como en el anciano mientras se van contando estas historias. El niño empieza a volverse distraído, le empieza a ir muy mal en las clases, tiene muchas pesadillas por todo lo que le encuentra el anciano. Y por su parte el anciano comienza a despertar esa bestia que vivía dentro de él, ¿no? Porque él se volvió alcohólico y tenía muchos problemas de insomnio y no podía dormir, pero se da cuenta que lo que le afectaba es el hecho de que ya no tenía esa vida. A él realmente le gustaba hacer eso que hacía con los judíos, ¿no? Entonces el hecho de que este niño lo esté incentivando a recordar lo hace volver a su vida, ¿no? En pocas palabras lo que termina siendo este niño es despertar a la fiera que estaba dormida, ¿no? Entonces ya se podrán imaginar qué es lo que pasa, pero no se crean que solamente el señor es peligroso. Todo también les muestra ser muy peligroso con ciertas cosas que empiezan a ocurrir. Por ambos lados vamos a empezar a ver una serie de asesinatos. Entonces al final el enfrentamiento y la unión que va a haber entre ellos va a dar un desenlace increíble a esta historia. Y pues es lo único que les voy a contar acerca de este relato. Y pues voy a pasar a contarles el siguiente. Y ahora vamos con el otoño, el cual es el otoño de la inocencia y el relato se llama El Cuerpo. Y aquí básicamente la historia es de un grupo de amigos, en este caso son cuatro. El cual es Gordy, Chris, Teddy y Bernd Tesio. Que son un grupo de amigos que tienen un club en una casa de un árbol donde se dedican pues a convivir juntos. A ver películas, a ver revistas de mujeres desnudas, a fumar escondidas, etc. Todo lo que hacen adolescentes de su edad, bueno no son adolescentes, son niños, son pre-adolescentes. Entonces todo lo que hacen y la manera de cómo se distraen. Nos van a ir contando, porque el que va contando la historia es Gordy porque ya es un adulto y nos va contando lo que para él fue su infancia. Y cómo eso le afectó de cierto grado para volverse quien es en el presente, el cual es un importante escritor. Entonces nos va a contar este relato del cuerpo para mostrarnos el por qué a raíz de ahí cambiaron muchas cosas para él. Y pues se nos va a ir presentando poco a poco la historia de cada uno de estos personajes. En este caso la historia de Gordy. Nos va a ir contando cómo para él fue vivir con padres demasiado grandes porque sus padres son ancianos. ancianos, lo tuvieron a una muy elevada edad. Entonces nos va a decir cómo fue para él eso, el hecho de haber perdido a su hermano. Tiene un hermano más grande, el cual falleció y sus padres pues para ellos era todo. Y pues Gordy terminó siendo como que aislado por el dolor de sus padres. Entonces es como que lo que le afecta a Gordy, que es como un cero, cero a la izquierda para su familia. En el caso de Chris, Chris se supone que es el más rudo del grupo, el cual está como que estigmatizado porque su familia es pues considerada como que lo peor del pueblo. Entonces se espera que el niño este Chris también sea de lo peor, no se les tiene confianza. Y pues a Gordy es lo que nos cuenta y nos describe de que le da colaje porque Chris es un buen chico, ¿no? Pero por desgracia, por esta forma que tienen catalogado a su familia, pues también tienen catalogado al pobre de Chris, ¿no? Teddy, el cual es el que tiene, creo que tiene una historia muy interesante de maltrato. Su papá le quemó las orejas en un arrebato de ira y sin embargo Teddy lo quiere mucho, ¿no? Y también hace una serie de locuras este niño. Creo que fue el personaje que más risa me dio, me gustó mucho. Y Bert Tercio, el cual también es un personaje bastante chistoso. Y pues bueno, así un día es como mientras están este de Gordy, Chris y Teddy en el árbol jugando, corriendo hacia ellos para darles una noticia importante. Les quiere proponer algo muy interesante de lo que se acaba de enterar, ¿no? Entonces así es como llega contándoles que mientras él estaba escarbando bajo su casa, escuchó a su hermano y a un amigo de su hermano contar, que estaban hablando, que habían encontrado un cuerpo, ¿no? Algo muy retirado de donde ellos viven. Y que por miedo lo habían dejado ahí, ¿no? Y que pues no querían contarle a nadie más porque tenían miedo de que fueran a culparlos por algo, ¿no? Entonces Berner escucha esta conversación y decide ir a contárselos a sus amigos y les propone que si están dispuestos a querer ir a ver el cadáver, ¿no? De que se pongan en marcha para ir a encontrarlo y así ellos llevarse el mérito de que lo encontraron y que todos los demás pues los admiren por eso. Y así es como todos lograron estar convencidos, deciden ir a embarcarse en esta misión a encontrar el cadáver de este chico, ¿no? El cual es un niño que desapareció, se dice que desapareció mientras iba a buscar Sarsang. Y así es como se embarcan en esta aventura, en la cual en la que irán caminando y recorrerán varios kilómetros en todo lo que son, vendrían siendo dos días, ¿no? Porque aparte están de vacaciones. Entonces van a aprovechar, van a aprovechar para encontrar el cadáver. Y en estos dos días nos van a ir mostrando lo que vendría siendo la historia de los personajes, ¿no? Se nos va a ir contando sus sueños, sus alegrías, sus tristezas. Vamos a ver cómo se pelean, vamos a ver cómo ríen, cómo lloran, cómo sufren. Una serie de eventos que son muy, muy interesantes, ¿no? Y de que al final de cuentas son aventuras entre amigos, ¿no? Eso es lo que nos quiere hablar esta historia, ¿no? Lo que era en aquel entonces o lo que fue para Yo Gordi, se llama Gordi. En aquel momento el tener estos amigos, ¿no? Lo que vivió, lo que sintió y que nunca más volvió a experimentarlo, ¿no? Entonces prácticamente eso es lo que se nos va a contar. Y claro, lo que también se nos va a mostrar, lo que ocurre cuando encuentran el cadáver, ¿no? Entonces la verdad, si quieren saber qué es lo que pasa, les recomiendo mucho que lo leen. Y ya para terminar tenemos el relato del invierno, el cual es este cuento de invierno y tiene el título de El método de respiración. Aquí en esta historia el que nos va a empezar a contar es David Adley, que es un anciano de 73 años, el cual es un asesor legal muy importante que está dentro de un taxi y se dirige a un lugar muy especial el cual nos va a ir contando de qué se trata. Dicho lugar es un club en el que ya tiene muchos, muchos años en el que ha estado yendo. No tiene nombre, pero nos marcan aquí que está ubicado en el 249B de la calle 35. Es donde está ubicado dicho club, ¿no? Y nos va a empezar a contar cuándo fue la primera vez que lo invitaron, el cual fue su jefe que le dijo que lo invitaba a un club que le iba a gustar. Entonces él acepta el ofrecimiento, va y se da cuenta que dicho club trata es un lugar amplio, grande, con muchos estantes, muchos libros, muchas habitaciones. Pero lo que más sobresale aquí son la gran cantidad de libros que hay en el club, ¿no? Y todo este club es atendido por el señor Stevens, que es como un tipo mayordomo que es el que atiende a todos los miembros. Sin embargo, aquí en este club no necesitas pagar para ser miembro, solamente con que alguien te invite es más que suficiente. No tienes que pagar cuota, no tienes que tener una credencial, no tienes que tener absolutamente nada. Pero bueno, ¿qué es lo que vemos aquí en dicho club? En dicho club uno va a relajarse, puede ir a leer los libros, pero curiosamente los libros que van a encontrar aquí, muchos libros no existen en otras partes, ¿no? Nuestro protagonista se va a dar cuenta de esto, que va a encontrar libros muy interesantes y muy buenos que va a buscar él por fuera y no los va a encontrar en ninguna parte. Y cuando trata de averiguar la razón del por qué, siente como que el mayordomo, con el simple hecho de verlo, le dice que no pregunte nada, ¿no? Entonces decide no seguir haciendo más preguntas. Pero eso no es todo aquí en el club. Aquí también en el club hay una sección muy interesante, la cual se trata de que uno de los miembros te cuente un cuento, ¿no? En presencia de todos los integrantes. Y pues bueno, la razón de por qué el título se llama El método de respiración es debido a que uno de los miembros va a contar un cuento. Sobre todo yo creo que los cuentos más importantes son los cuentos que se cuentan la fecha de Navidad, no el día de Navidad. Entonces, porque también se reúnen en esas fechas, no el mero día, porque como lo dicen claramente, ¿no? De que ese día las personas quieren estar con su familia, se reúnen un día o dos antes de la fecha estimada para contar su cuento de Navidad. Y al que le toca contar o el que decide más bien contar el cuento para Navidad es este señor que se llama Emily McCarron, que espero pronunciar bien su nombre, el cual por lo que nos comentó el protagonista nunca había contado un cuento y es la primera vez que decide contarlo, ¿no? Y les dice que el título de su historia es El método de respiración, ¿no? Y así es como empiezan todos a juntarse, porque es lo que hacen, se empiezan a reunir para escuchar el relato de Emily, ¿no? El cual nos va a explicar que es un médico. Y así es como este Emily nos va a empezar a contar, porque es un médico obstreta, espero que lo he dicho bien, que nos va a empezar a contar lo que para él eran sus experiencias en el tiempo en el que estuvo trayendo niños al mundo, ¿no? Y de cómo él fue, pues se podría decir, de los primeros que empezó a practicar esto del método de respiración, de que las madres, las mujeres embarazadas respiraran, aprenderán a respirar para que el día del parto, pues se les facilitará más la labor de dar al mundo. Y entonces nos va a seguir contando también de una paciente en particular. Todo esto nos lo va a contar cuando él era joven, en el cual son varios años atrás, ¿no? Que él nos explica que en aquel entonces lo normal era de que una mujer embarazada fuera o casada o viuda, ¿no? Pero era mal visto ver a las madres solteras, ¿no? Entonces es lo que nos va a explicar él que las madres solteras eran vistas casi prácticamente como prostitutas. O sea, de eso no pasaban. Si una mujer era madre soltera, era una cualquiera, ¿no? Y es lo que nos va a explicar que así llega a su consultorio una joven que es madre soltera y que para empezar su asistente la ve y la trata mal, ¿no? Pero él se da cuenta de que ella transmite una fortaleza, ¿no? De que no es una mujer que pareciera dolida, sufrida, abnegada. Él ve que tiene mucha fuerza y él queda sorprendido y termina admirando la actitud de esta. Y entonces él nos va a empezar a decir que la empezó a tratar que a pesar de ser madre soltera ella pudo pagar todo lo que iba a tardar en estar yendo a consulta con el doctor se apagó su cuota completa y empieza a decirnos que empieza a tener una buena relación con ella y empiezan incluso a hacerse amigos y pues obviamente pasan otra serie de asuntos que no les voy a contar porque sería revelarles, ¿no? lo que termina pasando. Pero sí les puedo decir que es una historia muy, muy triste la verdad para ver, para contarla al menos en esa fecha de Navidad fue una historia que escogió el señor muy, muy triste. Y pues es lo único que les voy a contar acerca también de este relato porque es el relato más corto de los cuatro entonces si les digo más les voy a estar contando prácticamente toda la historia entonces dejémoslos ahí dejémoslos hasta ahí, perdón y ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó las cuatro estaciones así que pasamos a ello y bien, la verdad es que sí sí me gustó mucho, mucho el libro cada relato en sí me fascinó voy a empezar a decirles referente a uno cada uno de ellos decirles lo que me gustó y lo que no me gustó en cuanto al primero que es este de la Rita Hayworth Hayworth y la redención de Shawshank me gustó mucho yo vi la película primero entonces cuando vi la película básicamente por eso fue que también me animé a leer el libro por esa única película yo quería ver la historia y la verdad me encantó o sea la película te la ponen tal cual es como es en el libro o sea no te están cambiando absolutamente nada más que creo que el final sí, el final es un poco diferente pero de ahí en fuera está prácticamente todo lo mismo y a mí me encantó este relato tanto como la película entonces a este relato yo le terminé dando un 10 en cuanto al siguiente alumno ventajado me gustó también la historia pero en este relato le puse un pero porque es el más largo de los cuatro y siento que para lo que nos quiere contar Steven King sobre este alumno que se aprovecha de un antiguo nazi es demasiado el tiempo que ocupa para contarnos la historia incluso pasan años o sea pasan años en ciertas cosas que pasan y que siento que no era necesario alargar tanto la historia era una historia que que yo creo que con la mitad de las páginas que le puso hubiera sido más que suficiente para contarnos la historia hubiera quedado genial entonces para mí se fue el único pero e igual terminando pasea a ver la película y si hay una enorme diferencia la película está súper censurada no me gustó nada el relato es muy brutal en algunas partes a pesar de tratarse de un niño de unos 13 años es muy brutal todo lo que hace y el viejito ya ni se diga entonces esperaba ver eso en la película y no lo vi fue muy decepcionante y pues al relato el único pero que le puse fue que se extendió demasiado para lo que nos quería contar y por eso le terminé poniendo un 8 en cuanto a el cuerpo el cuerpo me gustó también es una historia fascinante muy entretenida muy tierna me hace recordar para los que ya estuvimos más grandes cuando éramos niños en aquella época donde jugábamos con nuestros amiguitos entonces me hizo recordar todo eso y me gustó mucho el libro pero pasó exactamente lo mismo que pasó con este con el anterior que hubo parte donde se extendieron por ejemplo el protagonista es un escritor entonces nos va a contar en la historia que nos están narrando de su niñez dos historias más que le cuenta a sus amigos cuando era niño que él escribió las historias y una de ellas se me hizo muy larga o sea era demasiado larga para incluirla en el relato y aburrida o sea fue aburrida o sea yo la leía y yo quería que se terminara para que nos siguiera contando la historia de verdad la importante porque la que se había inventado el protagonista era aburridísima y luego nos contó otra historia pero al menos esa fue entretenida y muy divertida sobre un concurso de un gordito que se terminaba vengan estuvo la verdad muy padre muy bueno ese sí me gustó y pues solamente fue único pero que le vi me gustó todo también el final estuvo muy bueno muy conmovedor muy triste la verdad lo que pasa entonces sí me gustó e igual también le termine poniendo un 8 por haberse extendido también en esa parte no era necesario que hubiera hubiera omitido uno de los relatos y con eso hubiera quedado perfecto en cuanto al método de respiración del cuento de invierno a mí me encantó ese relato es de mis favoritos increíblemente yo me lancé por este libro porque había visto la película la he visto como 5 veces la película y luego me animé a leer el libro pero me sorprendí mucho al darme cuenta que mi favorita fue esta la del método de respiración es fascinante lo del club me agrada el personaje que a pesar de ser el principal queda a segundo término o sea pasan a ser protagonistas otros elementos del relato entonces eso me gustó la historia que nos cuenta este doctor sobre su paciente es súper conmovedora es muy muy triste o sea casi se te salen las lágrimas mientras lo estás leyendo a mí sí me dio mucha mucha tristeza leer lo que lo que termina pasando y me gustó mucho y pues se me es muy lamentable que sea el único relato del libro que no tiene su versión en película creo que sería genial ver esa esa historia sería muy muy triste pero sería genial verlo y dicho esto en cuanto a calificación generada al libro yo le terminé poniendo un 10 10 porque a pesar de que dos de sus historias están algo extensas y demasiado tienen un poco de relleno el hecho de poner o sea de ver las historias en sí son muy originales y son buenísimas o sea las cuatro historias son geniales y se entiende por qué las hicieron películas tres de ellas porque la verdad son increíbles y pues bueno eso sería ya todo por ahora espero les haya gustado esta crítica y ya saben anímense a leer el libro chau